Quedar como yo les daba antes, la Patamuslo, la Suprema, la Milanesa, la Costeleta. Cuéntenme cómo se hace, porque yo ya no pude sostenerlo y gasté por anticipado la plata. Hoy estoy enfrentando un sumario administrativo por desvío de fondo, precisamente por haberme gastado la plata anticipada. O sea que 204 pesos es lo que le dan por niño. Por niño, por mes. Por mes. Que ahora está la promesa de que lo van a subir a 242 pesos. Cuéntenme cómo damos de comer, respetando un gramaje que nos da política alimentaria con ese dinero. Ni el ministro de Economía, ni el mejor ministro de Economía. Y lo hacemos. Se redujo la ración, causó malestar en los papás y causó malestar en los docentes. Porque obviamente mis niños tienen hambre. Yo sé que los niños tienen hambre. Pero bueno, estoy enfrentando un proceso de investigación por dar de comer. Y hoy me encuentro con esta situación de la cual estoy separada del comedor, que no tengo nada que ver con el comedor. Y lo mismo soy responsable y me tildan de ladrona, de asesina, cuando estoy en total desconocimiento. ¿Va a tomar alguna medida? Recién lo mencionaba la gente de dermatología, de no entregar más comida, por lo menos, porque sea solución. Y a ver, no tengo el apoyo de quienes tengo que tenerlo. Les estoy pidiendo, por favor, que vengan. Las autoridades del ministerio van a recibir, la señora es una de las que ha estado al mediodía, las van a recibir mañana en la mañana. Y ya les he dicho a las maestras que hasta que esto no se resuelva, no va a haber más comida, porque si yo no tengo la plata suficiente para darle la comida que les daba, no puedo. ¿Le han dicho cuántos son los chicos aproximadamente que han sufrido síntomas, algún tipo de descompensación? Es que no, porque tampoco sabíamos que estaba pasando esto. Nos hemos enterado por una maestra que ha entrado, que había ambulancias, y entró la policía a decirnos que había una denuncia por intoxicación. ¿Y a los papás no la dejan salir de la institución? ¿Cómo ha sido la respuesta? No, no, no. Hemos querido salir y nos... A ver, ¿por qué con la visa nos tienen que gritar de ladronas, asesinas, choras, criminales? Por favor, yo tengo 36 años de docencia y lo único que he hecho es venir a trabajar y darle de comer a los hijos con la plata que a mí me daban. Es una... Estuve hablando cuando me enteré de la situación que mi mamá Gonzalo, el concejal, fui a la sala de primer auxilio, hablé con la ministra Alejandra Venerando y nomás puso a disposición por hematología porque son 22 chicos que están intoxicados. Y bueno, ha venido por hematología y ahí se va a saber de qué es lo que es la intoxicación que han tenido. Bueno, y por eso te digo, o sea, es complicado, pero bueno, la situación tiene que arreglar, o sea, imagínate tener todas las madres de los chicos que van a la escuela, si nosotros del municipio, hablando con el Fabio, y bueno, quiero hablar, con las madres de la maula, nosotros vamos a poner a disposición del municipio todo lo que podamos hacer para que los chicos terminen el año del ciclo lectivo. O sea, la comida, si bien es cierto, no es buena, pero yo creo que con 204 pesos hacen más que como hasta hoy, está muy difícil. Pero bueno, hay que esperar los resultados de la hematología y que digan de qué es lo que es la intoxicación, de qué previene. Puede ser, digamos, no descarta ninguna posibilidad del agua, del fideo, de la salsa, lo que sea. Lo que sea, viste, pero hay chicos, viste, que sí se han hecho un chantero, han tenido mucho vómito. Sí hablé con la doctora Sabrina Quiroga, la encarga del SIC, que depende del municipio. Las guardias empiezan a partir de las 19, hoy va de estar atendiendo la encicla y hay que irse a ver antes porque hay chicos, viste, que simplemente por los organismos que tienen es más retrasado, quizás Dios no permita que sigamos teniendo más intoxicación. Bien, están todos acá en sonda, digamos, no han tenido que ser trasladados al hospital Rawson ni a ningún... Hay un solo chico que recién me está diciendo la madre y me dijo la doctora que se la han trasladado. ¿Al Rawson o a... Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.